Hola que tal Gerardo Amador muy buenas tardes me da mucho gusto saludarte y así también saludar a nuestro auditorio les informo que lamentablemente en Yanga esta madrugada cinco personas murieron trágicamente en un fatal accidente entre un vehículo Chevy y un trailer presuntamente salieron proyectadas tres personas y dos más quedaron prensadas dentro del vehículo compacto el trágico accidente sucedió en el libramiento de la carretera Yanga Córdoba debido al fuerte impacto el vehículo Chevy de color azul quedó totalmente destrozado quedando dentro del vehículo dos cuerpos mientras que los otros tres quedaron sobre la carretera al salirse del automóvil minutos más tarde fueron identificados dos de los jóvenes que murieron en este fatal accidente se trata de Joaquín Alejandro Niño Salas de 22 años de edad y quien fue paramédico de la Cruz Roja de Córdoba así como José Alberto de 30 años de edad y vecino de la colonia México los otros tres fallecidos están siendo reconocidos ante la fiscalía regional del estado en total fueron los cinco muertos tripulantes de un Chevy que se impactaron de frente contra un trailer en el libramiento de Yanga en otra información y ya para finalizar déjame te comento que un motociclista fue arrollado esto en el trébol el diamante en la ciudad de Córdoba esta mañana por un vehículo no identificado el lesionado presentó fracturas y en diversas partes del cuerpo por lo que fue llevado por socorristas de Cruz Roja a un sanatorio particular para su valoración médica hasta aquí mi reporte Gerardo regreso contigo al estudio buena tarde